Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Ensalcemos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que al miran son iluminados. Sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa enrededor de los que le temen y los libra. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teman al Señor ustedes sus santos porque nada falta a los que le temen. Los leones tienen necesidades y sufren de hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Vengan, oh hijos, escuchen. El temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Clamaron los justos y el Señor los oyó y lo libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará el Señor. Él guardará todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Al impío le matará la maldad. Y los que aborrecen al justo serán desolados. El Señor redimirá el alma de sus siervos. No serán desolados cuantos confían en Él. En los momentos más difíciles de la vida, debes aprender a clamar a Dios. Sólo Él tiene la capacidad de refrescar nuestro espíritu y hacer que la esperanza se eleve por encima del dolor que podríamos estar sintiendo. Y aunque es posible que nuestras circunstancias no cambien de inmediato, aunque nuestro corazón todavía esté dolido, a través de su verdad se nos recuerda que debemos poner nuestros ojos en Él. Querido, ten la seguridad que Dios conoce tus problemas. Ve tu dolor. No te ha olvidado y sigue trabajando a tu favor. Oremos a la luz del Salmo 34. Oh Señor, Dios mío, Tú eres mi refugio y mi fuerza. Eres mi ayuda, eres mi ayuda, siempre presente en tiempos de problemas. Cuando parece que mi mundo se está derrumbando a mi alrededor y las tormentas de mi vida me alcanzan, quítame el miedo. Cuando esté débil, sé mi fuerza, cuando soy vulnerable, sé mi refugio. Cuando clame por ayuda, responderás. Recuérdame, Señor, que siempre estás conmigo. Nunca me dejarás ni me desampararás. Señor, Padre, no tengo la fuerza para lidiar con la situación que estoy enfrentando. Por favor, sosténme con tu justa diestra. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Dices que no necesito tener miedo porque eres mi Dios y estás conmigo. Cuando te busco, ayúdame a reconocer tu presencia aún en medio de mis problemas. Mientras te busco, responderás y me librarás de todos mis temores. Los miedos que amenazan con abrumarme no tienen ninguna posibilidad a la luz de tu amoroso poder. Cuando me sienta fuera de control, recuérdame que tienes el control. Haces que todas las cosas funcionen juntas para mi bien, incluso cuando no entiendo cómo puede ser posible. Eres la fuente de toda esperanza en mi vida. Mis circunstancias están lejos de ser pacíficas en este momento, Señor. Pero tu paz no es esa paz que ofrece el mundo. Tu paz puede trascender la situación en la que me encuentro. Mi corazón está tribulado, Señor. Quítame el miedo, dame tu paz y deja que transforme mi mente, mi corazón y mis acciones. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por responder mis oraciones. Gracias por ser el Dios que sana, que provee, que me sostiene cuando estoy deprimido y camina conmigo cuando estoy solo. Tú eres quien enjuga mis lágrimas cuando lloro y me dice No temas, hijo mío, porque tú nunca me dejarás ni me desampararás. Dios de amor, me siento perdido, pero tu palabra dice que siempre me guiarás. No me dejas vagando por ahí por la vida, sino que estás conmigo en cada momento del día. Ayúdame a seguir tus caminos cuando me sienta cansado y frustrado. Ayúdame a experimentar la alegría de la vida. Que yo sea como el jardín bien regado que prospera, porque las raíces están firmemente plantadas en tu amor. Dios de paz, mi corazón está apresombrado y lleno de tristeza. Paso mucho tiempo pensando, planificando y preocupándome por mis problemas. Ayúdame a confiar en ti cuando todo parezca un desastre. Sé que puedes llevarme a tomar las mejores decisiones. Puedes guiarme y ayudarme. Dios, ¿dónde estás? Cuando no estés seguro de lo que debo hacer, muéstrame tus caminos. Cuando no sepa qué camino tomar en todo lo que hago, te pido que me guíes. Quiero confiar en ti y te pido que me protejas. Señor, te necesito ahora más que nunca. Ya no puedo fingir que puedo ayudarme solo. Ayúdame a reconocer y aceptar tu ayuda divina. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie Orando a la Luz de los Salmos. Escribe en los comentarios cómo te ha parecido este Salmo 34 y el impacto que tuvo en tu vida. Amén. 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 Gracias.